Soy Tony Hawk, Pro Skater, y tu mamá en tanga Entonces construyen, 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 hijos puta No, creo que viene para acá No, sí, se volvieron locos, güey El cabrón que dijo, güey, ya el modo imposible ya sí se mamó, güey Sí se mamó, güey Ese güey le voy a bautizar Barba Imbécil Ven acá, maldito Barba Imbécil Se dieron cuenta que agregaron dos nuevos modos de juego de Lego Uno de supervivencia y uno como de parkour A ver, vamos a probar el modo de supervivencia, a ver qué tal está Mira, ahí sale tu skin de Lego A ver, una partidita pública ¿What? Estamos en una tina, bro A ver Ven, ¿qué es esto? Oleada 4 ¿Será como Raft el juego? Oh, güey, soy un pirata No, güey, ¿what? No, amigos, salvenme, salvenme No me van a comer No No, nadie sobrevivió Ok, a ver ¿De qué se trata este juego? ¿Tenemos que sobrevivir a que nos rompa el piso? A ver, 7000 dositos de oro ¿Pero para qué me sirve el oro? Ah, parte de de XP A ver ¿Se puede interactuar? Es el brick No Ah, o sea, simplemente no tienes que tocar el... Oh, man Casi nos come Ok A ver, ¿qué es esto? Ah A ver Ok Oleada 1 Bro Tengo que estar atento a dónde va a caer esa madre, güey O sea, se ve la sombrita Ah, sobrevivimos, güey Oh, yeah, man Chúpate esta, eh, pirata Agarra, 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 agarra Crece, crece, crece Eso se puede malinterpretar Eh, quítate de ahí Quítate de ahí Vienen dos Vienen tres Vienen cuatro Vienen cinco Seis disparos Siete disparos Oh Creo que este sí viene para acá Uff Fuck Hace acá Ok, tengo que sobrevivir Oh Fucking shit Me cagué Con razón la otra vez No A ver, ¿cómo te puedo Te puedo ayudar? Ah Órale Eh No te ahogues Ok Hay que estar atentos A Uh Uh, uh A las sombras de esas cosas No 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 La sombra dura muy poquito Una tina Bro Una tina No Llegamos a la oleada 3 A ver En total ¿Cuántas balsas sobrevivimos? Nos destruyeron 12 12 Ahogados Y muchas cositas Otra vez Tres mil setecientos de oro ¿Para qué sirven oro? Puedo comprar algo con el oro que tengo Tengan cuidado Y nos latinaron putos Cuidado Eh, sobrevivimos Oleada 1 Venga Agarra la madera Agarra la madera Eh, tú Amigo, no te caigas Estos construyen 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 Josputa No Creo que viene para acá Uh Eh Quítense 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 Oh Oh Aquí no va a caer nada No Fuck Vamos Vamos Tío Tío Ah Uy No No Fuh Ja, ja, ja Lo estoy cagando yo Güey Ese güey Lo voy a bautizar Barba imbécil Ven acá maldito Barba imbécil ¿Para qué me sirve el oro? Vamos Te salvo Te salvo Te salvo Te salvo Te salvo Vientos Vientos Somos buenos cracks Eh Vientos Se logró, eh Puedo decir que soy del team insano El chiste es estar en construcción Todo el tiempo Porque en los nuevos cuadritos Que estás construyendo Por cada vez que construyes Por así decirlo No está como un programado Que caiga Ah, pendejo No, me tropecé Imbécil Fuck Ok, ok, ok Si queda otra vez Tres mil setecientos Ah, mira Ya, ya, ya Es diferente Ocho mil trescientos Eh, bro Una estrella Una estrella Una estrella Eh, ¿qué? Eso es todo Eso es todo Y ahora, ¿qué hago con el oro? ¿Puedo hacer algo? ¿Qué es esto? O sea, ya es todo lo que puedes hacer Bueno Creo que es hora de probar El siguiente modo del ego A ver qué tal está Este ya lo probamos suficiente Y está interesante Está cagado Si se puede perfeccionar la técnica Y llegar muy lejos Ahora vamos a probar Este mapa El cual parece que es de parkour Ahí tienen el código de la isla Por si quieren probarlo Para que puedan jugarlo también Con sus amigos Vamos a ver qué tal está Ah, este Este solo se puede En privado, eh Solo se puede en juego privado Es lo que estoy viendo O sea, solo con tu lobby Pueden jugar ese modo de juego A ver qué tal Oh, man A ver Oh, se ve bien increíble ¿Qué es esto? A ver ¿Puedes ponerle música y re? Ah, me imagino que como tengo El desmadre de copyright No se puede escuchar Lo que debería de estar escuchando Pero a ver Está esto Y está el camino A ver Parkour Parkour O sea, mira Cada plataforma tiene un nombre Es como si estuvieras viendo una serie Oye, o sea Mira nada más Lo increíble que se ve esto, güey No, mami Se ve increíblemente hermoso El juego, la neta, eh Y como se ve Güey Como un Un parkour Increíblemente hermoso A ver Güey, qué locura Uy Uy Llegué y eso que no salté, eh ¿Qué es esto? Ah A ver Ok Ya llegamos a checkpoints Aparte Se mueven, eh Se mueven un poquitito Hacia los lados No mucho Pero sí Venga, venga, venga Parkour Parkour, tío Eso Checkpoint Ciudad Eh, pero no quiero regresar Quiero Ah ¿Es así allá arriba O es así acá? Creo que es así acá ¡Oh! Ah, perro, eh Desgraciado, eh Ahora sí ya Puto Ah Ah, o sea Te va contando tus caídas Mmm O sea Tengo que ser un master del Lego Fuck Güey Tiene aparte su Ruidito De la caída Ja Uy Uy Venga Vamos 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 bien Pendejo No mames Fuck Lleven el 55 Güey Ya lleven el 55 Qué desgracia Nada más es alinearte bien Según yo Si te alineas bien No deberías de chocar Uy Lo peor que puedes hacer Es como no llegarle De frente Si le llegas de lado Es donde tienes el pedo Ahí está Vamos otra vez donde estábamos Continuamos En el parkour Eso Eso Tele Y llegamos al skatepark ¿Qué tiene de skate en estas? ¿Plantas? Vamos Soy Tony Hawk Pro skater Ja Y tu mamá En tanga Ja Por acá Uy 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 Perro ¿Eh? Uy Uy ¿Eso es una paleta? ¿O qué es? No Se subió Güey Fuck Lleven el 80 Ja Uy Listo Ok Sube No Otra vez en el 80 Va de nuevo Cinco minutos más tarde ¿Cómo hay? ¿Es lo más alto? ¡Ay! Vientos Uf Vientos ¿Qué es eso? Esto es un sushi Sushi Uy 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 Esto ya se pone En modo cardíaco ¿Eh? Vientos Llegamos al siguiente checkpoint Llegamos 94 ¿Eh? Mira Desde hasta Llevamos Se ve todo el mundito Así como Hasta acá A ver Converse Unicornio Uy No Uy Men Por arte de magia No me caí ¿Eh? La neta ¿Cómo esperan que Uy 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 Vamos Vamos Dene Ah Pinto Si se lo logramos A la primera ¿Eh? Numbers A ver Cero Fuck Fuck No No Si me fue De la chingada Y O sea Se van poniendo todos Los vestos de golpe ¿No? Ok Es una escalerita Ah Uy Es un barco Pirata Como muy darks Veamos Que nos podemos encontrar Hasta allá La única manera La única manera De saberlo Es Llegando Así que Vamos En este parkour A Toda hostia Tío Uy No 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 Fuck Wey Me caí dos veces En el último Neta En el último Que desgracia ¿Eh? Ah Vamos de nuevo Llega Ah Ya está Llegué de salto Directo Hasta el arcán O sea No tuve que tocar La última plataforma ¿Qué son estas cosas? Ni siquiera les he prestado atención No tengo ni la más mínima idea De que sean estas cosas No les doy forma Más que un pedacito Como de tierra Un pedacito de pasto Un pedacito de tierra Un cochecito O sea Pero Está cool Está cool Está cool Está Creativo 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 Vamos Vamos Oh 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 man Oh man Estoy Insano ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya llegaron los checkpoints Ya está más difícil ¿Eh? El que haya cositas Ahí Hace que esto sea un poquito más difícil Uy Uy Ah no Estúpido No Te creo Me regresó demasiado Me regreso como 30 niveles Vamos a ver Otra vez No tenemos prisa No tenemos prisa Nene Podemos darnos nuestro tiempo Ah Ah Uy Vintos Uy Oh man Aquí exactamente aquí nos quedamos Uy Casi nos cuesta el mismo error Vintos Sí 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 Ah Y ahora es de música Esto A ver ¿Puedo jugar con la música? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? No No puedo hacer nada Solo puedo Agradecerles Gracias 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 Por confiar en mí Llegamos al 174 Uy Puedo cantar Eh Sí 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 Tu mamá es hombre Sí Es lo único que podemos hacer Pero vamos Tenemos que llegar hasta allá Están Mega delgadas estas madres ¿Eh? Que aparecen tu pene Literalmente Al piano A la tecla A la tornamesa A la meta Bien todos Amigos dos Y ya casi llegamos a tener 200 niveles ¿Eh? No sé cuántos niveles sean este parkour Pero wow Uy Ah Llegamos El camino olvidado Güey Es que ya es una locura esto güey 350 de estos Y están bien perros güey O sea mira Ya ni siquiera están quietos güey Se mueven bien puto loco No mames güey O sea esto ya es una locura güey Esto ya es nivel hardcore No mames güey Esto ya es nivel hardcore No si se volvieron locos güey El cabrón que dijo güey Ya al modo imposible Ya si se mamó güey Si se mamó güey Güey ya están Están muy inmamables Estos güeyes No mames güey O sea O sea mira esto güey Es una puta locura ¿Cómo quieren que hagamos esto? ¿Cómo quieren que hagamos esto? Oh man Oh Güey Me estoy volviendo loco cabrón Güey Ah Ah güey Ya ni siquiera estoy hablando De lo concentrado que estoy güey Pro player güey Ah güey Es que si ya están muy difíciles Ah Ah sí güey Ciudad olvidada Sí Diez mil puntos de XP Sí 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 Lo terminamos Bien todos ¿Qué pasa ahora? Eh Jeje Eh Lo logramos güey Lo logramos Fucking yes Ah Lo terminamos güey 381 niveles Güey Ese último es una mamada güey Es una mamada Ese último Pero sí se puede bro Lo terminamos Lo terminamos Ah Está Está entretenido La neta es que si está Te lleva un ratito Está entretenido Está divertido Y te llevas un poco de XP Si te hacía falta Un par de niveles Esto te puede ayudar A llegar a nivel 200 Ya que la temporada Está a punto de acabarse Así que Estos conejitos Serán como easter eggs O sea que Igual le habrá Jueguito de Ray-Ban Bueno Son puras ideas Pero bueno amigos Si te gustó este video No olvides seguir la cuenta Ya tenemos más contenido Así pensado para ti